De varios impactos de bala mataron al reconocido opositor del gobierno de Nicaragua y productor del municipio de Mulucucú, identificado como Ernesto Arquín Orozco, de 48 años de edad. Según información, él se encontraba en un acto lavado cuando un sujeto desconocido le propinó varios impactos de balas. Prácticamente eso fue ya casi por la tarde, ya terminando la tarde cuando nos dimos cuenta, ya nos vinieron a avisar de lo sucedido, creo que como la 5. Él estaba acá en casa y solo salió a lavar su camioneta. La esposa Hilda Urbina Solano pide que se haga justicia. El oxiso vivía en el barrio Ciudadela y aún se desconoce el verdadero móvil del crimen. Fue una persona que le sirvió a su patria, a su país, a su municipio. En el 2001, él luchó porque este municipio, cuando era un poblado, lo elevaran a categoría de municipio. Su lucha fue de siempre. Amó mucho su municipio. ¿Hasta el momento las autoridades policiales no le han dicho nada? Por el momento no me han dicho nada, nada, nada. No se sabe qué. ¿Qué pide usted hoy en día? Bueno, pues sí, de mi parte yo quiero que se haga justicia porque así tiene que ser. Ernesto Elchele, como le conocían en el casco urbano, fue detenido junto al alcalde del señor Apolonio Fargas, después de participar en los famosos tranques. Estos fueron acusados por los delitos de terrorismo, asesinato y crimen organizado. Estuvieron más de nueve meses en la famosa cárcel El Chipote, donde en el mismo lugar estuvo también detenido el líder campesino Medardo Mairena. Señor que conocí en la cárcel, en el infiernío, que sé cuánto sufrió en la cárcel él y su familia. Exigimos justicia por él y por todos los asesinados en este contexto político. Seguiremos denunciando ante las instancias nacionales e internacionales por todos estos hechos cometidos. A diario se siguen dando dentro de Nicaragua justicia para todos los asesinados y libertad para todos los secuestrados políticos. Los hechos se registraron en este auto lavado que está a salida del casco urbano de Mulucucú hacia Río Blanco. Las autoridades policiales aún continúan con el proceso investigativo. Con cámara de Otoniel Mendoza, yo soy David Mendoza desde Mulucucú, Costa Caribe Norte del país.